Hello my friends, that's so ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? Bienvenido al canal de MyFriend El único canal que te enseña a ti a cocinar Como los ricos, en esta ocasión MyFriend, miren pa' acá, miren lo que me llegó Vean, vean que lindo, vean La carta de Google Amsen Esta carta la pedí yo, o sea la solicité Hace 3 meses Y nada que me llegaba, pero gracias a Dios me llegó Yo la solicité 3 veces, ya La tercera vez, ahí me llegó Yo la solicité esta El 25 de febrero, ¿verdad? Entonces, hoy estamos a como? Hoy estamos a 10 de marzo Entonces, esta carta llegó al correo postal El día 3 de marzo Y vean, me llegó, pero gracias a Dios que llegó Porque esta carta me frega un poquito difícil Pero ella llega Entonces, ustedes saben que yo soy de República Dominicana Me llegó, yo solamente puse La dirección de mi casa, donde yo vivo El teléfono mío y eso Entonces llegó, veanla y gracias a Dios que llegó Hoy estamos a 10 de marzo Del año 2021 Y me llegó mi carta, my friends Asso Entonces, aquí les voy a enseñar lo que trae la carta Porque es una cartita simple Usted la abre ahí, simple Entonces, por aquí Ahí está el código mío No se va a ver Porque ustedes saben que el código es privado Y ya Esa es la carta El PIN de Google Asso Ya ustedes saben, my friend Entonces, si usted tiene su canal de YouTube Y el PIN no le ha llegado Solicítelo que el PIN llegue Claro, yo soy de República Dominicana Estamos en el año 2021 10 de marzo Y me llegó mi carta, veanla ahí Como lo rico, eh Así que ya ustedes saben Vengamos con nuevos videos Nuevas recetas Nuevas canciones Que Dios los bendiga a todos, my friend Y se les quiere mucho de este lado Asso